Más de cinco veredas del municipio de Arboleda Berruecos podrían quedarse sin caudal de agua que beneficia a varios predios, esto debido a la construcción de una vía, la cual al parecer no fue concertada con la comunidad. Venimos en este día desde la población de Berruecos, Arboleda Berruecos, con una comunidad de las veredas de San Pedro, Bajo y Alto. Ellos vienen en este momento a informar a las autoridades sobre una vía que se pretende hacer en la vereda Laguada, justamente en la línea donde se produce el agua. Es una situación muy compleja que va a afectar significativamente a la comunidad, ya que de ahí derivan los acueductos de la gran parte del municipio de Arboleda. ¿Y esta vía está autorizada porque se la realiza? Usted está haciendo una denuncia grave que es precisamente ese tema electoral. ¿Qué es lo que está pasando? Para la vía se pidió unos permisos a Corpona Niño, pero para ampliación de camino, que es completamente diferente a realizar una vía con maquinaria pesada tipo bulldozer y demás. Eso es un exabruto que se viene cometiendo. Y lo otro, cuando la comunidad le pregunta al alcalde, que en este momento está, el señor Manuel Ahumada, le pregunta, ¿quién es el responsable de la vía? Y él dice, no, pues vayan y pregúntenle a la campaña. Para los pobladores de Arboleda, el no conocer el porqué de la obra y el no haberla socializado se convierte en una agresión por parte del alcalde local, a quien también lo están denunciando porque al parecer esta obra podría tener fines políticos. El gobernador que nos defina, en realidad, ¿quién es el que da las órdenes allá en el municipio? Entonces, a eso venimos nosotros hoy día porque la comunidad ha encontrado que cuando acuden al alcalde que en este momento está, el alcalde dice que él no tiene nada que ver, que eso es un tema de campaña, de campaña política. Entonces, aquí necesitamos que nos definan quién verdaderamente es el que funge como alcalde en el municipio. Son aproximadamente 80 familias que esperan una respuesta por parte de la Secretaría de Planeación Departamental y saber si esta obra es para el desarrollo de su región o se trata de una obra no planificada que atentaría en contra de un ecosistema de agua.